Y resulta que estoy demandando al señor Alejandro Rico, el supervisor de SRS, de seguridad privada, el cual me detuvo en mi moto porque supuestamente me está acusando de un robo que sucedió en mi área, que está en el ICI, que está en el Domino's Pizza, desde el mes de febrero. No me resuelvo si me van a resolver mi moto o no me la van a devolver. Realmente ahorita estoy en espera. Ahorita estoy vendiendo toallas para sostenerlo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 53 años de edad. ¿Y actualmente está trabajando? Actualmente estoy trabajando aquí. ¿Lo liquidaron? No, no me han liquidado todavía. ¿Lo liquidaron? ¿Cómo pasó esta situación? Pues resulta que yo estaba de vigilante en el túnel de la noche, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Para amanecer el día sábado, se presentó la compañía que estaba en el túnel de la mañana, que me relevaba. Resulta que se dirigían las unidades que supuestamente custodiábamos, que había las unidades que faltaban unas herramientas, de la cual dice que fue un robo. Pero realmente, ¿cómo se van a apuntar a robarse? Tienen que agarrar las llaves de la caseta donde yo cuidaba, agarraron las llaves, agarraron las unidades, las abrieron, volvieron a sacar la herramienta y volvieron a colgar las llaves. Pero pues resultó. Supuestamente, si me había dado cuenta del robo, yo me había dado cuenta. Tenía que estar vigilando. Nunca pasó, nunca me hicieron daño a mi persona. Pues realmente, lo que pido es que me regrese mi moto. Es lo que más pido. Porque es la que me transporte de un lado a otro. Tanto como las autoridades que ven este canal, que tomen en cuenta mi caso y lo lleven a cabo hasta las últimas consecuencias. Gracias.